Música Buenas, soy Marta, bienvenidos a Ukevega Hoy vamos a aprender el punteo de la canción infantil de Bajo un botón Vamos allá El punteo completo sonaría así Música Para aprender este punteo Vamos a utilizar esta tablatura Os recuerdo que los números indican el número de traste que debemos pulsar Fijaos en mis dedos para saber cuál es uso en cada traste Este punteo lo vamos a dividir en dos partes A y B Y la estructura final va a ser A-B Vamos con la parte A Música Música Y ahora vamos a ver la parte B Música Vamos a tocarla entera con la estructura A-B Pregunta-respuesta Música 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 En el enlace del vídeo tenéis la tablatura de este punteo para que la imprimáis y podáis trabajarla en casa Y nada más Sleep by Música 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 Música